Hola, como habrás visto en el título, hacer dietas ten gorda. ¿Sabías por qué? Primero, porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Toda dieta le produce al cuerpo una restricción calórica. Esta restricción del cuerpo, esta restricción al cuerpo lo obliga a adaptarse. Es lo mismo que nosotros haríamos si, por ejemplo, nos enteráramos de que los próximos días va a haber escasez de alimento. ¿Qué haríamos? Economizamos, ahorramos lo que tenemos e incluso tratamos de ir al supermercado y acumular un poco de alimentos. Bueno, el cuerpo hace lo mismo. Empieza a acumular grasa como una fuente de reserva energética futura y también empieza a reducir el consumo energético, haciendo el metabolismo más lento. Luego, también fracasan las dietas porque no tienen en cuenta la individualidad bioquímica de la persona. No tienen en cuenta qué tipo de sistema nervioso predomina. No tienen en cuenta si la persona digiere o no digiere bien cierto alimento. En una dieta siempre le dan lo mismo a comer a todas las personas. Y la tercera es que son insostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque toda dieta tiene una restricción. Y estas restricciones, estas prohibiciones, lo único que hacen es aumentar el deseo de aquello que no podemos comer. Entonces hace difícil que una persona pueda vivir toda su vida dieta. Y además, a veces la persona se empieza a sentir mal porque las dietas a veces le privan al cuerpo de ciertos nutrientes que necesita. Por ejemplo, las dietas hipocalóricas privan al cuerpo de grasas porque generalmente las personas que hacen dietas hipocalóricas eliminan las grasas ya que estas tienen muchas calorías. O a veces otras dietas vegetarianas o veganas eliminan las carnes. Otras dietas como las cetogénicas eliminan los carbohidratos. Y estos déficits hacen que la persona se empiece a sentir mal. Y entonces abandona la dieta. Cuando abandona la dieta, el metabolismo lento que produjo la adaptación a la dieta hace que la persona rebote. No solo recupere lo que había adelgazado, sino que aumente aún más. Por eso, un estudio determinó que el 96% de las dietas, todas fracasan a algún plazo de 3 años. Ahora, en un próximo video, te voy a enseñar un método que he aprendido en el cual no hay ninguna restricción porque se puede comer de todo, simplemente hay que tener en cuenta las proporciones. No se contabiliza calorías, se puede comer todos los alimentos siempre y cuando teniendo en cuenta la individualidad bioquímica de la persona que le hace bien a cada persona. Bueno, muchas gracias. Gracias.